Vamos a ver si realmente el José ha progresado en el equipo, ¿no? Broskis, bienvenidos a un nuevo vídeo Y hoy estamos en la poma para que nuestro coleguita Joselito Se vaya a casa sabiendo hacer un backflip Un backflip Un pedazo de backflip ¿Tienes miedo, bro? Mucho miedo, pero lo voy a hacer Pero estás conmigo, no te puede pasar nada En fin, tío, bro ¿Sí? Sí ¿Vamos entrando ya, entonces? Venga Sí, sí ¿Pero hoy? Ya, ya ¿Ya? Venga, va ¿O mañana? ¿Ya? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Por cierto, José, ¿con quién estamos hoy también? Con mi camarógrafo Con tu camarógrafo Con Eric ¿Cómo estamos? Estamos bien, aquí Para quitar a José José, por favor, mírame Lo más importante del skatepark Las normas ¿La explico? Sí, explícala ¿Ya de ya? Ya de ya A ver, no se puede fumar Tirar la sola del skatepark Aquí va la pulsera adecuada en cada zona del skatepark Y hay que llevar el casco siempre Obligatorio Como vosotros, muy bien Sí Ya está, vamos a entrar Venga Una pequeña pausa Hay que interrumpir el vídeo solo por esto ¡Dios! ¡Qué guapo! Ahora sí que sí Ya podéis patinar ¡Ven! José, ¿y eso es lo que tienes que hacer tú hoy? Sí, pero vamos a presentar el skatepark, ¿no? ¿Pero lo quieres presentar ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya de ya? ¿Tú quieres hacer algo? Un flare ¿Un flare? ¿Qué edad tienes tú? Diez ¿Diez? ¿Cómo te llamas? Marquez ¿Y estás seguro que quieres hacer un flare? Sí Pues venga, va Vía libre, bro ¡Dios! ¡José! Madre mía No es normal, tío Es buenísimo, es buenísimo Está loco, ¿eh? Está loquísimo ¿De dónde has salido tú, chiquitín? De... Buena, buena Vaya pedazo de flare Mejor que el mío ya, ¿eh? No No, veas Me ha dejado mal Dejo el canal a él y me voy Déjaselo, déjaselo Sí, ahora toma Adiós Adiós A ver, Joselito ¿Quién? Ahora sí que sí ¿Qué toca ahora? ¿Presentar el skatepark? ¿Presentar este maravilloso paraíso? Porque esto no es un skatepark Es un paraíso Es el paraíso La madrita esa que no la hemos probado Claro, es verdad No la hemos probado Vamos a hacer un par de trucos allí Venga ¿Tú qué haces ahí, por cierto, tío? No sé, dormir un poco Me gusta mucho tu casco, ¿no? Ya estás cansado, ¿no? Estás pasando miedo, la verdad A ver, puedo intentarlo si quieres, ¿eh? ¿Cómo intentarlo? Vamos a intentarlo, ¿no? ¡Bro! O sea, te quitas de ahí Para que no te hagan daño Y casi me matas a mí con tu scooter Estás loco Y mira, se cae ahora Este es tu amigo, ¿no, bro? Sí Casi me mata, ¿eh? Casi me mata, bro Muy guay, muy guay Chiquitín, es demasiado bueno Pero chocame, hombre Me dejas aquí el visto Vale, buena, chiquitín Estás loco Ese es mi José ¿Pero qué acaba de hacer este hombre? ¡Joselito! ¿Qué acaba de hacer? Poquiquitín, helquiquitín O con... Sí O poquiquitín, helquiquitín Locura, bro Ya con esto finalizamos las cosas Sí, ya está, ¿no? Pasamos al life's foot ¿Qué es? José, el flip El flip que no falte, el flip que no falte ¡Corre, corre, corre! ¡Ale! ¡Ale! El flair, un flair, un flair ¡Corre, corre, corre! Después de la bowl ¿Qué tenemos, bro? Otra bowl ¿Otra bowl? Pero esta es una bowl Bowl, bowl, bowl ¿Bowl, bowl, bowl? Esto es una locura, bro Esto es más para skaters, ¿no? Que para scooters Sí Pero nosotros Vamos a probarlo, ¿no? Igualmente Antes de que el tono se tire Mirad esto, lo grande que es Encima el cupen aquí Súper salido, súper grande ¡Ojo! ¿Qué va, qué va, qué va, qué va? ¿Cómo patinas ahí, bro? ¿Te gusta? Sí ¿Pero cómo patinas ahí? Sí, me gusta Está guay Uy, te dejo el visto Te dejo el visto Como la mía antes el chaval Ahora el siguiente módulo Ahora, José, tenemos un problemita Porque lo que viene a continuación Es este próximo módulo Que es un transfer Y a mí los transfers Particularmente se me dan mal Así que Hemos traído a la paloma Que aún no ha salido en este vídeo Para que ella Haga un par de trucos por nosotros Porque yo soy malo ahí ¿Sí? Vamos Te dejo a ti el canal Haz lo que tú quieras Adiós Vale, vale, vale Paloma Ven, ven, ven Yo creo que ya Que ya este spot de aquí Basta Ya la has patinado bastante Sí Ahora vamos a la parte Este A mi verdadero paraíso Yo me estoy volviendo loco, bro Mira todas las barandillas Y cajones que hay Pero es que luego ahí también Hay un montón de barandillas Y cajones Y luego tenemos una rampa ahí Que también está Paloma A ver, a ver, bro, bro De arriba a abajo De arriba a abajo O sea, empezamos de atrás Pa'lante Dios ¿Te ha gustado, eh? ¿Te ha gustado, bro? ¿Qué tal, eh? Smith, Northwick, Bagley, Tripler Estás loco, eh, tú Vamos a hacer otra ronda Vamos 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 Creo que hemos manchado Hasta la cámara, tío Hay que decir, bro Que te tiene que quitar el cable Porque estás cargando en el móvil, eh Es una locura eso, eh Lo he tenido vista ahí, eh Buena, Joselito Ese es mi niño Y os parece Que ahora, bro Tú Y tú ¿Sí? Sí Haga un backflip ahí Subiendo en el logap ese gigante ¿Allá arriba? Sí, allá arriba, bro Estás loco, eh Si me pongo yo ahí en medio de la rama Ojo, ojo Me gusta, me gusta, me gusta ¿Qué, bro? ¿Qué te ha hecho el Tony? Me pongo aquí y me va a saltar Yo estoy tranquilo, yo tranquilo Yo confío en el Tony Seguro, eh Me pongo así Me pongo contigo y te doy compañía, ¿o qué, bro? Que me cae en miedo, bro Parecía que me cae Bro, 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 bro ¿Qué pasa tu pedo de cerca tuyo ahora, eh? Bro, que parecía que me pisaba La hora de la verdad, eh Joselito Eric Cambio total En este vídeo, eh Ahora me toca a mí, bro Ahora el protagonista eres tú Qué miedo, eh Así que vamos a aprovechar Que estamos en este maravilloso paraíso Y vamos allí Que es donde está la FAM Sí Te toca hacer barflip, Joselito Qué miedo, bro, qué miedo Mucho miedo Pero, José, a ver ¿Lo vas a hacer en cemento o no? ¿Ah? ¡Ojo, ojo! Que a lo mejor se anima, eh Ha dicho un A Puede ser Puede ser Ese A es un Puede ser Ojito, José Que nos estamos acercando A la maravillosa Reci y FAM Ya vas haciendo la hora, ya Mira, mira No sabéis ni hablar Tienes miedo ya, eh Está nervioso, José Está nervioso Antes de todo Te voy a hacer dos preguntas Vale La primera es ¿Alguna vez has intentado hacer barflip con el scooter? Sí Le senté en cemento y me maté ¿Te mataste? Sí, fui al hospital O sea que es por eso que aún no lo has intentado hasta el día de hoy Me he pillado trauma Al polete También le dio miedo, eh Vino aquí Y al final no se lo acabó haciendo Así que ese vídeo Hoy lo vas a sustituir tú, bro Yo creo que lo haré mejor que él Ahí va, ahí va ¡Joco, joco! Hay pico, hay pico aquí, eh Antes de que nosotros Te demos nuestros consejitos Tienes que hacer un barflip ya A ver qué tal lo tiras Y una vez lo hayas hecho Pues nosotros decimos Lo tienes que hacer de esta manera Lo tienes que hacer de otro Así que venga, Joselito Arreando Ojo, primer intento de José Le backflip ¡Pero si lo has hecho perfecto! ¡Pero si se lo ha pasado y todo! ¡Pero si lo has hecho súper bien! Pero sí que es verdad Que hay que perfeccionar algunas cositas, eh Así que ahora nos ponemos a ello Sinceramente, me has impresionado, José Has hecho el backflip muy bien Pero aquí tenemos a nuestro profesor Eric Que nos va a decir un par de tips Así que primer tip, bro A ver, José Un poco menos de tirón Te has pasado Es verdad, es verdad Un poquito menos de tirón Y la velocidad un poco menos Exacto Aflojale Te digo otro consejito más Dime Los codos hacia las rodillas Vale Te lo juro que si haces eso Te va a salir mucho mejor Así que venga, va Sí, exactamente Segundo trae, va Corre, corre, corre ¡Vamos! ¡Lo has hecho perfecto, bro! ¡Vale! ¡Vale, bro! ¡Vale! Lo has hecho súper bonito, eh Ese me ha gustado más que... ¡Hala! Mira, va a hacer por ahí, bro Ya te han cancelado, José, tío Mira a este de aquí Y resulta que nunca lo había dado en Rishi Mira, David lo ha planchado Muy bien, bro No lo veas ¡Vale, por mí, eh, bro! ¡Olé! Hoy vas a hacer tú ese, bro Lo vas a hacer allí Y luego en cemento Así que... En cemento, en cemento, va, va Arreando, bro Corre, corre, corre El Eric se ha dado cuenta de una cosita Y la va a explicar a continuación Así que, por favor A ver, ya al José le decía Me decía Me da miedo pasarme Y yo le he dicho Que no, que siempre que te pasas Haces así Y me dice Que no, que no Claro, lo sueltas automáticamente Claro Pero es que el José decía que no Que nunca iba a soltar el patín automáticamente No, yo nunca lo hago Claro Siempre, muchas veces me paso Y ahora es que ha hecho Lo ha hecho de bolita Y ha visto que se pasaba Y ha hecho Exacto, exacto Es que sale solo A mí eso también ha pasado muchas veces A mí me salía solo eso Tienes razón, bro Entonces, ¿cuál es el tip Para que eso no le pase? Tienes que ir más lento Y darle un poquito de menos tirón Y cuando veas Que estás haciendo la rotación Y estás justamente de boca Hacia el foam Tienes que desencogerte, bro Vale ¿Vale? Sí Así que venga José, ánimos Tú puedes No me ha gustado, bro Porque le has dado demasiado pronto Y eso ha hecho Que tu cabeza pase Cerca de la rampa Y eso no queremos, ¿no, Erick? No, no lo queremos Lo que tienes que hacer, bro Es los codos en las rodillas Y darle la rotación Un poquito más tarde Y más lenta, ¿vale? Sí Así que venga José Esta sí que es Vale Mucho mejor ahora, ¿eh? ¿Por? La he hecho estirado Pero la cabeza Mucho más alta del coping Sí Así que lo que vamos a hacer ahora Le vamos a dar un par de consejitos Y vamos a poner como Todo el progreso Que va a tener él Vale Vale, ya le has dado bastantes intentos allí Y lo estás haciendo increíble Así que, Erick ¿Qué le recomiendas tú? Que le deis ya a la... ¿A la qué? A la resi A la resi Que no es lo mismo que residencia Entonces, ¿qué, bro? ¿Le vas a dar a la resi ya o no? No hay miedo, bro Mira, hacemos una cosa Le das una más En el pub Y luego ya Vas a la resi directo Sin pensártelo, bro Es que lo tienes perfecto, José Vamos a animar a José, hombre Vamos, José Que tú puedes Vamos, vamos, vamos Que va, que tú puedes, bro Vamos, vamos Que no, ¿qué te va a dar miedo? José, ya lo has hecho un montón de veces En el pub Va, hombre, dale Dale una más en el pub Va, tú dale, tú dale, bro Dale, va Como te hemos explicado, José Que tú puedes Dale, lo tira a pez Está bien Es que lo tira a perfecto Porque yo creo que el José Ya le va a dar de una ahí, eh Creo que está loco Vamos, José, vamos José, pero ¿estás temblando o no? Sí, pero estoy temblando ¿Sí? A ver, a ver, la mano A ver, la mano Dios Vale, escúchame Pero si lo has dicho perfecto No te va a pasar nada A ver, espera Espero Hago lo mismo Y le meto más lento Exacto Has metido mucho tirón Y te ha pasado la cabeza bastante cerca Pero te juro que si lo haces ahora Y me haces caso Te va a salir bien Y ha hacerlo rápido José, mentalízate Dale más lento Y menos tirón, ¿vale? Venga, bro Que tú puedes Vamos Ya está Ya está, bro Ya lo tenía Ya está Lo ha planchado, bro Le quiero dar en cemento Pero no sé Ojo, ojo Espera Ya lo vamos a hacer ¿Qué? No te voy a grabar nada más Le vas a dar bastantes veces aquí Hasta que lo tengas Perfecto Para luego ir allí Y darle en cemento ¿Te parece? Lo veo bien, lo veo bien Venga, bro Adiós Palomilla, palomilla, palomilla Palomilla Espera, espera ¿Dónde ibas tú? He dejado a mi colega José Allí Praticando el backflip En la resi Para que luego le dé Justamente aquí Y aprovechando que tenemos El esquipar solo Hacemos un par de truquitos En el fanbox de allí ¿Sí? Vamos, vamos Ya, ya, ya Vamos, vamos Mira quién tenemos por aquí Al coselito ¿Qué? ¿Lo has mejorado un poquito o no? Sí, yo creo que sí Sí ¿Me enseñas uno a ver qué tal? Vale Ya, ves Pues es que lo tiras perfecto, José ¿Serás capaz de hacer backflip o no? Sí, sí, sí Y hay que decir otra cosa Y es que tenemos al controlito aquí Que también se ha animado, bro También quiere darle a backflip, bro Nunca le he dado cemento Siempre me he cagado Hoy es el día Ya soy dos Aunque hay que decir que el José Cicla de cemento y se mató Sí, se maté Así que nada O deseo suerte Va, ya está, bro Te lo juro que si le das Lo planchas, José Te lo prometo Sí, sí Hazme caso, tío Te lo prometo, José Vamos, va Venga Dale, dale, dale ¿Sí? ¿Sí o no? Vamos, va, José A un abrazo, bro Te lo juro, bro Vamos, que tú puedes Vamos Vamos, José Que tú puedes Vamos 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 Dios Otra, otra ¿Estáis locos? Quitad la mierda No, 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 no No, no, no No, no, no Vamos Ahora te toca a ti Vamos 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 Ahora están poniendo la Juan para José que le quiere dar una vez más con los colchones y luego ya le dará en cemento Ya ves Ya ves Lo tiras perfecto, José Muy buena, bro Estoy muy orgulloso Vamos Vamos Vamos, José Lito, que tú puedes Dios Pero te lo has aplastado, bro Te lo has aplastado, bro Let's go José Joder Joder Pobre José, tío, que lees en la que está, tío Joder No has caído, bro No has caído Let's go, bro Dame un abrazo, José, tío Let's go, hermano Estoy muy contento por ti, bro Joder, bro Y haces la Poma también Es verdad Es verdad, mira, por cuatro euritos podéis entrar a este maravilloso paraíso Así que ya sabéis, tendréis toda la info en la descripción de este vídeo ¿Y los Instagrams? Es verdad, y vuestros Instagrams Que por cierto, a ver, a ver, a ver, ¿dónde está, dónde está? Ahí, ahí está ¿Y el tuyo cómo es? ¿Cómo es? ¿Y el tuyo, bro? El tuyo, 7 Estará todo en la descripción Incluido la información de la Poma ¿Y algo más, José? Ah, que ya no me puedes poner en lo que hemos escuchado Es verdad, porque haces badflip Claro Es verdad Haz mil likes y hazme un badflip con badflip Te lo he hecho, bro Adiós Adiós ¿Tú eres el badflip, no? ¡Uepale! Tu primer fail, bro ¡Vamos! 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 ¡Ya véis! ¡Vamos! Let's go ¡Vamos!